La información exacta de tus artistas, ahora, Exa News. Vamos a hablar de Mau y Ricky aquí en Exa TV. Este dúo de increíbles compositores y cantantes han logrado hacer su propia carrera musical, lo cual es muy admirable porque su padre es una gran figura pública y artista reconocido a nivel mundial. Ellos lograron hacer su propio camino, es súper admirable ver cómo empezaron a crecer y hoy en día ya dan conciertos hasta en Milán, así como lo escuchan. Ellos empezaron a escribirles a algunos artistas, después empezaron a sacar canciones y la verdad fue a partir de Desconocidos, que todos dijimos, ¿qué onda con esta gran colaboración? Mau y Ricky traen una propuesta increíble, nueva, con un ritmo inigualable. Han trabajado con su cuñado Camilo Echeverry, lo cual tienen su segunda colaboración. Aquí en Exa la tenemos para ustedes, no te lo puedes perder. Esto es Dame un beso en la boca. Regresa Jibaya Ward después de la colaboración que tuvo junto a Zain Malik para la canción original del soundtrack de la película de Aladdín. Vamos a verla ahora con una nueva canción ya como solista. Recordemos que ella estuvo en un reality show, concurso que se llama The Four, donde Meghan Trainor era una de las jueces. Incluso cuando salió esta chica, Meghan empezó a llorar, todos le dijeron de que a veces se gana, a veces se pierde, pero no cabe duda que ella está marcando huella en la industria musical, así como la escuchan. Aquí tenemos las mejores canciones para ti. Escucha esta nueva canción, se llama Seventy. Directamente desde Argentina, los chicos de Airbag estuvieron aquí en la Ciudad de México y Exa les organizó un asado especial con 10 fanáticos que se llevaron la sorpresa, pudieron platicar con ellos, comieron ahí unos cortecitos de carne, la verdad es que dijeron que estuvo muy agradable. Vamos a ver un poquito a lo que se vivió. El pasado miércoles 12 de junio, los fanáticos de Airbag tuvieron la fortuna de disfrutar de una carne asada con los integrantes de la banda en la convivencia que Exa realizó. Los hermanos Ardeli se mostraron muy contentos con sus fans, quienes en todo momento los ovacionaron. Además de la deliciosa comida, las ganadoras pudieron disfrutar de una buena plática y cantar sus canciones preferidas junto con la banda. Amigos de Exa TV y Exa News, me encuentro con... Airbag. ¿Cómo están? Muchas gracias por la entrevista. Muy bien. Gracias a vos. ¿Cómo los ha tratado México? Cuéntenos. La verdad que increíble. Muy bien. Ya nos estamos acostumbrando a venir más seguido. El año pasado estuvimos dos veces en el año y bueno, esta es la primera de este año, pero volveremos. Ah, perfecto. ¿Se acuerdan cómo fue el primer contacto que tuvieron con México? Bueno, el primer contacto en realidad fue hace bastante, muchos años, que fue la primera vez que vinimos. Y nada, me acuerdo que nos divertimos muchísimo, pero empezamos a apreciar más el año pasado cuando vinimos, que nos quedamos un tiempito y empezamos a conocer. También fuimos a Monterrey, estuvimos en Guadalajara, entonces empezamos a conocer un poco más. Sé que hicieron un asado para ustedes con 10 fans ganadores, ahí hicieron unos cortes de carne para hacerlos sentir también como en casa. ¿Qué tal estuvo la interacción con los fans? ¿Cómo los sintieron? La verdad increíble, fue una tarde que se extendió hasta la noche entrada larga, pero pues estábamos todos muy a gusto y fue una fiesta, o sea, súper relajados, así, comiendo rico, tomando y conociéndonos también, tomándonos el tiempo a hablar, a conocernos más profundamente, que a veces a la salida de los conciertos con los seguidores que te cruzas, no tenés tiempo, o te tenés que ir al aeropuerto, o tenés que ir, y este fue un caso completamente distinto, fue toda una tarde dedicada, que te digo, se extendió a la noche porque estábamos todos a gusto y fue buenísimo, la verdad, gracias a Exa que se puso con eso. Cuéntanos de este sencillo, ¿cuánto tiempo tardaron en hacerla? ¿Ustedes la escribieron? ¿Cómo fue? Mirá, estábamos en el estudio y fue una de las primeras canciones que grabamos. Pertenece en realidad a un disco que todavía estamos terminando, pero estábamos en el estudio y sentíamos que era un momento de entregar algo y queríamos salir a tocar también, no encerrarnos cuatro meses ahí como maniáticos, sino que queríamos ir teniendo contacto con nuestro público allá en la Argentina y también acá con nuestro público de México, y dijimos, bueno, es hora de hacer un concierto, filmar un backstage y hacer un video, y así fue. Y artistas, bandas mexicanas con las cuales les gustaría colaborar, ¿tienen alguna? Mirá, allá en Argentina siempre una de las bandas que referencia del rock es el Tri, por ejemplo. Ah, sí. Y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir nominaciones a los Grammy con ellos y, nada, o sea, por supuesto que la posibilidad de intercambiar con Alex Lora, por ejemplo, alguna canción bien rojera y es algo que estaría buenísimo, por ejemplo. Harían un match perfecto, siento. Ojalá puedan venir pronto a decirnos que van a hacer una colaboración con el Tri. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por estar aquí en Exa con nosotros. Gracias a vos. ¿Les parece si vamos a ver uno de sus videos? Dale. ¿Cuál les gustaría? Así de fácil. ¿Así de fácil? ¿Me ayudan a mandarlo? Bueno, amigos, de Exa lo dejamos con Así de Fácil. Esperemos que les guste, amigos. Regresa Charli X y Ex con un nuevo álbum, el cual nos gusta muchísimo, porque aparte de que ella en una entrevista dijo que después de escucharlo la primera vez se puso a llorar de lo bueno que era el álbum, regresa con un mood acá medio tripioso que nos encanta. Ella siempre ha sido súper original, súper auténtica. Siempre ha dado como esta imagen de chica mala, pero un poco clásico, tipo Clueless con la canción que hizo junto a Iguia Sela. Ahora regresa un poco tripeada con la canción Blame It On Your Love. No se lo pueden perder. Salen monstruos. Ahí la van a ver, no se los voy a arruinar. Mi nombre es Pau Garces y te quedas con este video de estreno. Esta fue la información exacta de tus artistas. Exa News en Exa TV.